Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad. San a ti, rey de la creación, por siempre. Amén. Digno de alabar, Señor. Gloria y majestad. San a ti, rey de la creación. Por siempre. Amén. Rey de la creación. Por siempre. Amén. 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 alegría. Bendito, alabado y adorado seas Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito y alabado. A tan grande sacramento adoremos con fervor y a Jesús aquí presente renovemos nuestro amor. Acudamos todos juntos al encuentro del Señor. Acudamos todos juntos al encuentro del Señor. Gloria al Padre omnipotente y a su Hijo el Redentor. Y al de ambos procedente el Espíritu del amor. Tributemos igualmente, alabanza, gloria y honor. Tributemos igualmente, alabanza, gloria y honor. Amén. Nos dice Señor el Pan del Cielo. Que compre en el cielo de tu Padre. Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos continuamente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísimo corazón. Bendito sea su preciosísima sangre, 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 bend Bendita su Santa Inmaculada Concepción, bendita su gloriosa Asunción, bendito el nombre de María Virgen y Madre, bendito San José su castísimo Esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.